¿Cómo están los chicos? Bueno, pues vamos a pensar que sí, ¿no? No sé si contra un rival como el Barça o lo que sea, pero bueno, sí es bueno. No tienes mucho tiempo para pensar, ya tienes que preparar el próximo encuentro. Y como es así, yo creo que hay que ver la parte positiva. A los jugadores yo creo que les gusta más jugar que a los entrenadores, que nos gusta tanto jugar como entrenar, pero sí, jugamos todos en las mismas condiciones, ¿no? De alguna forma. Tampoco el Barça va a tener mucho tiempo de descanso. ¿Cómo se prepara un partido un día? Bueno, lo tienes que traer preparado. Está claro que tienes que tirar de tu bagaje, tanto ofensivo como defensivo, y a través del vídeo y poco más, walkthrough, prepararlo. No hay tiempo para entrar en muchas horas. Cuando has competido, por el camino has tenido un viaje, y al día siguiente ya tienes otro, pues como decíamos el otro día, lo más importante es la recuperación, ¿no? Es que lleguemos mañana físicamente preparados. ¿Estabas muy decepcionado, antes, como fue en partido? ¿Ao fallo en los tiros, o ser los días no forzados, o ser los propios? Perdona, es que teño os oídos taponados y no vos escoito. Tienes que disculpar. No, no, es que no estuve en. Disculpad. Estabas bastante decepcionado, antes, ¿no? En final de partido, cos erros no tiro, cos erros propios. Sí. Sí, más que decepcionado, frustrado, ¿no? Es una pena que, facendo un buen trabajo defensivo en líneas xerais, ¿no? Con erros, lógicamente, pero dejar a Bilbao en 70 puntos, que no estaba mal. Y luego, no inicio, tercero, cuarto, bueno, pues frustrado porque hay accións muy cómodas que no anotamos. Frustrado por dejar escapar unha boa oportunidad de ganar unha pista difícil, ¿no? ¿O otro pero fue o rebote? Sí, 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 sí. Además, porque nos castigaron, cada vez que rebotearon, nos castigaron forte. Pero yo penso que foi definitivo, sobre todo temo ofensivo, ¿no? Casa de Zanove, pérdidas, moitas delas, y no teñen explicación, no teñen explicación. Falamos de esto moitas veces este ano, ¿no? Pérdidas que son, si fuera tenis, serían errores non forzados, ¿no? Y eso fainos moito dano. Hay un momento, penso, que no sabemos entender o ritmo do encontro. Que é o tercero, o cuarto, cuando coñemos esos cinco puntos, prácticamente en cinco minutos e pico de cuarto. ¿Hay un poco de pausa? Sí, é que pasamos máis do doble o tempo defendendo que atacando. É decir, fixemos como cinco o seis ataques de cinco segundos, un detrás de outro, sin anotar. Duas pérdidas, claro, o que era... Cando tens dúas pérdidas consecutivas, pois o seguinte ataque ten que ser pase niño e con máis calma. E penso que en ese momento faltou nos entender o que era o partido. E se estivéramos un poquinho máis acertados, o mellor falamos de outra cousa. Porque era un momento importantísimo do encontro. E se notou esa inexperiencia que hai unha... Sí, pero bueno, que inexperiencia, pero os tira usos, fai Alberto Gorbacho, e a pérdida fai Rafa, e a outro... A ver, que son... non quero poñer nombres, pero neste caso, como me preguntas por inexperiencia, non eran inexpertos que estaban na pista. Cando visitases a Madrid, hablabas de... Y avisabas de ese temor a ese miedo escénico, que era o que visitas a la cancha de un grande... Mañana, esperas que la gente o en la fila un poco rompe un poquito a tus jugadores de cada visita, del programa? Sí, seguro. Yo creo que a pista va a estar, como suele estar siempre en estos encuentros, espectacular. Hay varias fotos por ahí, por el multiusos, que han puesto este año, que son de esos encuentros. Y el pabellón da gusto, a gusto verlo, cuando viene un equipo de estos, Madrid o Barça. Y seguro que la gente va a estar aquí dándonos su calor, ¿no? Cuando eres joven e inexperto, pues nada mejor que jugar en casa, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que para nosotros este año sí es una ventaja jugar en casa arropados por la gente. ¿Pues tienes que hacer las cosas bien? Muchas cosas bien. No te puedes permitir el lujo de... Tienes que estar bien en todos los aspectos del juego, porque... Ellos físicamente son un equipo muy potente. Habéis visto ayer el dominio rebote, por ejemplo, contra el Real Madrid. Físicamente van por encima de todos. Hay que estar muy bien atrás y hay que estar acertado delante. Hay que tener, bueno, pues la brillantez que tuvo, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Para meter los 100 y pico puntos, que es francamente difícil hacérselos a un equipo de Chávez y Pascual, ¿no? Tienes que estar brillante, brillante en todo y tener una pizca de fortuna. ¿El partido de la Oro no es a esos 100 y pico puntos? No, nosotros no jugamos a eso, ¿no? Nosotros no jugamos a eso. Pero sí es necesario... Volviendo, por ejemplo, al caso de ayer, ¿no? No llega con recibir solo 70 si no eres capaz de anotar y te quedas en 58 puntos. Es muy difícil ganar un partido en esta liga. Hay que meter más. Hay que meter más y no tener tantas perdas. Entonces, ayer hicimos seis canastas en 20 minutos, la segunda parte. Seis canastas en juego, por ahí. Cuatro triples y dos dedos. Pues metiendo seis canastas en 20 minutos es imposible, ganar, imposible. ¿Sabías que el Barça es el mejor juego interior de la ACM? ¿Si sabía que el Barça es el mejor juego interior de la ACM? Si lo dirías. Ah, si lo dirías, ¿entendí? ¿Sabías qué? Tienes que perdonarme. Parece que estoy vacilando, pero no os escucho. A ver, es difícil siempre decir, esto es el mejor. Y no hay discusión, ¿no? Pero claro, si tú repasas y el equipo lo forma, bueno, pues Tomic y Plays y Lampe y Doleman y Nachbar y de Sean Thomas, que ahora está jugando en el 3, porque ha jugado toda la vida en el 4, hombre, mal no está. Mal no está. Son uno de los mejores juegos interiores, no solo de ACM, sino de Europa, sin duda. Dentro de las muchas claves que se va a ver en cada partido, quizá esta vaya a ser la más determinante. La batalla debajo de los alos ahí va a ser... Sí, va a ser importante, pero hoy la batalla del uno contra uno, porque al final tú puedes trampear para buscar soluciones, pero estos partidos no se definen en un solo aspecto. Tienes que estar bien en todos los aspectos del juego. Decía que estabas tendo rivales muy gordos en los últimos partidos. ¿Cómo podés afrontar este partido contra Barcelona anímicamente? No sé si hay ansias por ganar, tenemos que ganar alguno destes encontros, y también se son equipos grandes. ¿Se pretende hacer un sobreesforzo contra estos rivales? No, me, que tenemos que hacer un sobreesforzo como contra todos, ¿no? Por moito tempo que votemos y por moito que digamos as cousas, a realidad no cambia. No somos quien somos, somos o equipo que somos con as metas que nos marcamos debido a varias cuestiones das que xa falamos muy a miudo. Pero yo penso que en este caso, para os jogadores, es fantástico, ¿no? Xogar contra Barcelona, na nosa casa. Y yo que decimos sempre, que non é que vengan aquí a xogar un partido amigable de Nadal. Vengan a xogar a Liga CB y nos o recibimos con todo derecho do mundo. É o noso derecho porque estamos nesta Liga. Y entón eso é o que fai grande estos partidos. Os jogadores queren xogar estos partidos. Para nada están pensando, jo, va, vaya sobreesforzo ahora que vengan estes que van. Penso que todo contrario. Están desechando que chegue mañan para xogar contra os millores, ¿no? Porque é o que queres habitualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!